bienvenidos familia al día 4 del challenge de movilidad physio bots para mejorar tu berget squat ponte cómodo siéntate ponte cómoda siéntate vamos a empezar con unos cars de columna hoy nos toca una sesión intensa así que vamos a colocar los brazos en cruce en tu cuerpo empieza con la flexión rotación inclinación extensión luego inclinas al lado contrario rotas y vas a la flexión y a posición neutra y repites al lado contrario como ya te estás fijando en todos los cars estamos haciendo rotaciones trabajando en todas las amplitudes de movimiento y controlando mucho todo el movimiento se siente el movimiento de ser súper controlado repetimos la repetición más de los cars de la columna dorsal quiero que te fijes cuando estás haciendo esto en que el movimiento se produce en la parte alta de la espalda que no se está produciendo todo en la columna lumbar que es la compensación típica quiero que te fijes realmente movilizar la parte de arriba de la espalda yo cuando me extiendo no me extiendo del todo solo extiendo la parte alta de la espalda la parte que está entre las escápulas vamos allá última repetición respira no te olvides de respirar ir buscando la máxima amplitud en cada uno de los movimientos muy bien pues ahora vamos a trabajar los cars de escápulas manos al frente y vas a dibujar con tu escápula un círculo de arriba atrás abajo al frente y repites en el sentido contrario no mismo buscamos toda la amplitud del movimiento de esa articulación de manera muy controlada en un sentido y en el otro otra repetición más no te olvides de respirar intenta que el resto de tu cuerpo esté estable que solo se muevan las escápulas muy bien y ahora vamos con los cars de hombro mano delante de ti pulgar hacia arriba y vas a elevar lentamente el brazo todo lo que puedas cuando no puedas seguir haces una rotación interna lleves el pulgar hacia abajo y terminas de realizar un círculo muy amplio hasta la cadera vuelves por donde has venido hacia atrás rotas externo pulgar hacia arriba y cruzas delante de tu tronco fíjate en que el hombro se queda en su sitio no se acerca a la oreja se mantiene bien abajo cuando estoy haciendo el movimiento y mi tronco no está rotando es importante que te fijes en esto para no compensar y para centrarte únicamente en el movimiento de la cápsula articular del hombro fíjate en estas rotaciones pulgar arriba cuando no puedes seguir subiendo haces la rotación pulgar hacia abajo llevas la mano unida atrás y al contrario pulgar de abajo arriba rotas de todo cruzas el brazo por delante de ahí muy bien vamos a repetirlo con el brazo contrario y hacemos también tres repeticiones pulgar hacia arriba flexión luego rotación interna mano atrás como si quises dibujar un círculo muy amplio hasta la cadera vuelvo atrás atrás mi externa y cruzo por delante de mi cuerpo fíjate que mi codo está extendido no está flexionado mi tronco no se mueve está siempre al frente y mi hombro no se acerca a mi oreja se mantiene bien bajo que las escápulas están activas así que son muchas cosas poco a poco pero fíjate en que el movimiento se produzca exclusivamente en el hombro mira esa rotación es importante la rotación es lo más importante subes y rotas el pulgar hacia arriba quiero que te fijes en esa rotación del hombro muy bien vamos con los codos palma hacia arriba flexionas pronas y extiendes flexionas haces esa supinación palma hacia arriba y extiendes lo mismo hacemos tres repeticiones flexión pronación extensión flexión supinación extensión otra repetición más cambiamos de brazo y me agarro de la parte superior al codo para fijarme en que mi brazo no se mueve y que todo el movimiento se está produciendo en el codo tanto las rotaciones como la flexión como la extensión todo lo tenemos que producir en el codo extensión flexión pronación extensión flexión supinación extensión muy bien y vamos con la muñeca lo mismo igual que con el tobillo se asemeja mucho al tobillo hacemos un círculo muy amplio en un sentido y en el otro fíjate que me estoy agarrando el antebrazo para que mi antebrazo no se mueva porque un fallo muy común es que nos ponemos a mover el antebrazo y no aislamos el movimiento en la mano y en la muñeca y tenemos que aislarlo es decir mi antebrazo no tiene que girar tiene que mantenerse hacia arriba fíjate en esto y si no te agarras con la otra mano para asegurarte dibuja un círculo muy amplio con la muñeca intentando llegar al máximo rango de movimiento tanto abajo como hacia el interior hacia arriba o hacia afuera es importante ir buscando esa máxima amplitud de manera muy muy controlada y aislando el movimiento de eso se trata muy bien pues vamos ahora con la parte un poco como si fuese un mini wall vamos a empezar con 12 repeticiones voy a proponerte distintos tipos de ejercicios para diferentes dificultades manos detrás con los dedos de las manos enfocadas hacia atrás elevas el culo hacia arriba hasta una posición de tabla y vuelves a bajar vamos a hacer 12 repeticiones respira en cada una de las repeticiones estamos intentando trabajar esa movilidad de los hombros centrate en los hombros si necesitas cambiar un poquito el apoyo para estar más cómodo adelante hazlo no hay ningún problema no hay ningún problema eleva la pelvis activa el abdomen y dale ese estímulo a la articulación de los hombros y dale ese estímulo a la articulación de los hombros vamos a cambiar de ejercicio el segundo ejercicio también 12 repeticiones vamos a trabajar las escápulas entonces coloca las manos al frente y vas a hacer retracciones escapulares llevando las escápulas juntándolas detrás de ti y sacándolas hacia afuera como si las juntases y las separaras eso es todo lo que hacemos el abdomen activo el tronco no se mueve y todo el movimiento sucede en las escápulas es importante clara esa consciencia corporal y esa propia dirección del trabajo escapular para tener un buen movimiento y una buena movilidad de los hombros que es lo que estamos trabajando hoy muy bien a continuación vamos a trabajar unas rotaciones a final de rango junta en cuadrupedia empezamos con el brazo derecho eleva y realiza 12 círculos pequeñitos hacia adentro eleva el brazo todo lo posible con el codo extendido la espalda recta y 12 círculos pequeñitos pequeñitos ahí al final del rango de movimiento de manera muy controlada activando bien ese hombro descansa y repetimos ahora los círculos en sentido contrario hacia afuera 12 círculos pequeñitos 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 para trabajar esa estabilidad y activar bien toda esa musculatura al final del rango de movimiento muy bien el cambio de lado para hacerlo con el otro brazo vamos a hacerlo ahora con el hombro izquierdo mano arriba 12 círculos hacia adentro manteniendo una estabilidad en el tronco descansa porque quema es normal que quema el hombro no te preocupes y ahora dos círculos hacia afuera muy bien antes de pasar a la siguiente serie que haremos 8 repeticiones de los ejercicios y vamos a aumentar un poquito la dificultad vamos a movilizar un poquito las muñecas con esta ola en el sentido y en el otro así que para la siguiente serie la dificultad de los ejercicios va a ser un poco mayor vamos a hacer 8 repeticiones en vez de 12 y si sientes que para ti son muy complicados quédate en los ejercicios que acabamos de hacer ¿de acuerdo? es decir, incrementa esa dificultad si crees que es lo correcto, si no tienes ningún dolor y si puedes hacer el movimiento bien es importante respira, recupérate porque el trabajo de hombro es duro y se nota los hombros queman vale pues lo que hace boca arriba vamos a hacer el crab bridge de animal flow es un movimiento de animal flow colocamos manos atrás elevamos el brazo izquierdo subimos el culete y bajamos con el pelvis y voy a llevar mi espalda hasta la extensión e inclinación y un poco de rotación mirando hacia abajo otra vez más paro el pelvis y giro mi cabeza hasta llevar el bíceps al lado de mi ceja muy bien 4 repeticiones con un lado 4 repeticiones con el otro elevamos pelvis la mano delante de mi cara y el brazo detrás pegado a mi oreja y vuelvo también lo que puedes hacer es probar y a lo mejor no haces el movimiento completo no llevas el brazo tan atrás no pasa nada y te quedas únicamente en el cangrejo de 3 apoyos sin realizar el movimiento completo del brazo que está arriba no pasa nada fíjate que el hombro se quede por encima de la mano que no se quede muy separado que la voy a ir corrigiendo y al revés cuando se dé cuenta ok pues ahora vamos a hacer otro trabajo escapular esta vez desde la posición de plancha así que si es muy complicado sigue haciéndolo como antes de rodillas desde esta posición de plancha hacemos esas detracciones escapulares juntándolas y separándolas manteniendo la estabilidad del tronco ves que no se me está arqueando la lumbar ni se me está flexionando la parte de arriba el movimiento es en las escápulas ok y ahora vamos a volver vamos a volver con esas rotaciones a final de rango por brazo y vamos a hacer 8 repeticiones 8 círculos en un sentido 8 círculos en el otro sentido fíjate que tu tronco esté estable y que no haya variaciones en tu columna lombar el movimiento es exclusivamente en tus hombros muy bien cambiamos de brazo no te preocupes si sientes que los hombros arden es una sensación normal venga, brazo arriba codo extendido y 8 círculos pequeñitos hacia adentro manteniendo la estabilidad del resto del cuerpo respira y 8 círculos hacia afuera intenta subir todo lo posible es difícil pero intentalo muy bien ahora vamos a recuperarnos de estas repeticiones lo mismo que en esta movilización de las muñecas en un sentido muy alto muy bien vamos con la última serie y solo vamos a hacer esta vez 4 repeticiones vamos a repetir el curl reach recuerda que puedes hacer el table top si lo prefieras le damos pelvis mano atrás asegúrate de que el hombro esté bien encima de la mano que no esté lejos desde arriba en relación a rotación mano atrás con el bíceps pegado a la mano cambiamos de mano mano delante de la cara subo pelvis mirada atrás pegando brazo a la mano círculos arriba acción extensión y abajo muy bien volvemos con las retracción en plancha 4 repeticiones 1 2 3 y 4 y acabamos con las rotaciones a final de rango de hombro bueno 1 2 3 4 y seguido al otro sentido 2 3 y 4 y lo mismo con otro hombro 4 en el sentido 4 en el otro esta vez sin descanso 1 extiende el codo y cambiamos de sentido muy bien muy muy bien buen trabajo vamos a recuperarnos con esa movilidad de las muñecas antes de pasar antes de pasar a un trabajo de movilidad activa de hombros bastante intenso sé que el que vamos a hacer ahora también ha sido bueno pero vamos a terminar la sesión con todavía más trabajo de hombros vale a continuación vamos a realizar vamos a trabajar la fricción de hombros entonces lo que vamos a hacer es hacerlo desde esta posición desde la posición del niño lo que vamos a buscar es elevar las manos del suelo las dos a la vez las elevamos y las apoyamos manteniendo la contracción arriba 5 segundos puede que esta posición sea demasiado difícil para ti es normal en ese caso lo haríamos de rodillas primero con un brazo y luego con el otro así que elige la posición que tú puedas realizar que se ajuste más a ti a tus capacidades y que sea exigente vamos a por ello manos arriba despegamos del suelo y aguantamos esa contracción aguanta aguanta y descansa repetimos manos arriba aguante esa contracción que no se quede en las manos y abajo apoya por supuesto apoya la cabeza en el suelo porque si no va a ser complicado bien separamos aguanta 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 esa flexión de hombro relaja coge el dedo sopla arriba aguanta esa contracción separando bien vamos relaja cuanto más abiertos tengan los brazos más fácil cuanto más cerrados más difícil así eleva aguanta 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 descansa y respira venga muy bien estas repeticiones son duras te entiendo no te preocupes a continuación vamos a trabajar en posición de sentadilla profunda siéntate encima de un grupo de yoga ya sabes o encima de una pila de discos de unos cofines bastante altos de un taburete pequeño vale tienes que estar como en esta posición de sentadilla profunda y tu tronco tiene que estar lo más recto posible para poder trabajar bien los hombros así que escala lo que necesito manos detrás de la cabeza puedes elevar el bloque de yoga también para estar más alto y estar más corto yo me lo voy a colocar un poco más bajo manos detrás de la cabeza codos bien atrás extendemos los codos y vamos a hacer esos nadadores antes de terminar la sesión manos desde detrás de la cabeza llevamos los codos bien atrás extendemos bajamos a la horizontal rotación interna y manos detrás de las patas si te fijas hago cada repetición un poquito más lenta venga queda nada extendemos manos a la horizontal rotación externa manos arriba y detrás de la cabeza todavía más lenta vamos levantamos despacito prometo esta es la última extendemos despacito vamos a la horizontal despacito rotamos al interno bajamos de manera muy controlada flexionamos los codos extendemos codos subimos despacio hasta la horizontal rotación externa manos bien atrás venga aguanta detrás de la cabeza muy bien respira ok buen trabajo antes de terminar la sesión vamos a trabajar un poquito la sentadilla del overgette squat sin pica si me voy aquí para que me veas llevamos los brazos bien arriba que ahora los hemos trabajado bien culo atrás y vamos a hacer una sentadilla muy despacio como si tuviese una pica encima de la cabeza una barra bajamos de todo y volvemos a subir bien baja el culo atrás y avanza las rodillas en línea con los dedos de los pies mantén esos brazos bien arriba no hay excusas trabaja con tu humildad sabes que puedes llevarlos lo más arriba posible lo más detrás pulgar enfócalo hacia atrás y lleva el pulgar bien atrás venga última repeticiones baja despacio manos bien arriba bien atrás pulga atrás bajamos despacito venga manos bien atrás bien arriba aguanta aguanta y arriba buena venga vamos a sentarnos nos hemos merecido estas respiraciones estos momentos de mindfulness de sentir nuestro cuerpo siéntate ponte incómodo en un cojín o lo que necesites manos sobre las rodillas y respira profundamente con la mente las rodillas cualquiera con la mente las rodillas vamos a enseñar las rodillas las rodillas chiquen las rodillas has trabajado súper bien hoy has hecho un buen trabajo de movilidad de hombros y te mereces la gloria bueno, pues ya con esto terminamos nos vemos mañana con una sesión de movilidad de cadera con más challenge y te deseo un día precioso espectacular, que seas muy feliz y que te rías mucho hasta mañana chicos